Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. Debian 12 ha sido actualizado a la versión 12.1. Esta es una versión menor que corrige problemas de seguridad junto con ajustes a otros problemas serios. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma y dejo el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues aquí tenemos el listado de las aplicaciones a las cuales se le corrigen problemas, errores. Tenemos los paquetes por un lado en una columna y la razón por el otro, o sea el problema que se corrige. Más abajo tenemos también los paquetes que han tenido alguna corrección respecto a la seguridad, a la seguridad del sistema operativo. Bueno, esta es una actualización menor, es una actualización que es muy fácil de hacer. En videos, en un video anterior vimos cómo hacer una actualización de Debian 11 a Debian 12. Allí sí era un poquito más complicado, pero en este caso es muy simple actualizar de Debian 12 a Debian 12.1. Y es recomendable actualizar lo antes posible. Sobre todo porque esta versión corrige algunos problemas de seguridad relacionados con Linux, o sea con el kernel. Por lo tanto, afecta a todas las instalaciones de Debian. Por eso la urgencia de actualizar de Debian 12 a Debian 12.1. Entonces vamos a proceder a hacer la actualización. Yo tengo acá un Debian 12, vamos a ver. Yo tengo un Debian 12, Debian 12.0 que es Debian 12.1. Y lo único que vamos a hacer para actualizar es ejecutar el comando apt-update y luego el comando apt-upgrade. Pero antes de hacer el comando apt-upgrade quiero, quiero ver la versión del kernel que se está usando. La versión del kernel que se está usando. Es esta la versión que se está usando. Vamos a ver. Esta es la versión del kernel empaquetada por Debian. Pero la versión real del kernel es esta que está aquí. O sea, hasta aquí. La 6.1.37. Que Debian hizo el proceso de empaquetar esta versión. El 3 del mes 7 del 2023. Otra manera de ver la versión del kernel es dpkg usando dpkg menos l gret linux. Y como pueden ver, coincide con la versión. Coincide con la versión que estamos diciendo acá. ¿Por qué quiero mostrar esto? Porque ahora yo voy a hacer la actualización. Voy a hacer el upgrade. Vamos a ver. Vamos a ver el listado. Vamos a ver el listado de las aplicaciones que se van a actualizar. Pues aquí tenemos el listado. Y como podemos ver. Se va a actualizar desde la versión 6.1.37 a la versión. Bueno, en este caso, guión 1. Porque ese guión 1 se lo agrega Debian. A la versión 6.1.38-1. Que se lo agrega Debian junto con la arquitectura que es AMD. ¿Por qué sé que es la versión del kernel? Porque además lo pueden verificar aquí en el sitio, en el repositorio de linux. Que es con esta url que está aquí. Como podemos ver, esta versión salió el día 5 de julio. 5 de julio, como podemos ver aquí. Y aquí tenemos toda la información relacionada con esta versión. Pues ahora sí vamos a proceder a hacer la actualización. Y simplemente voy a hacer apt-upgrade. Como podemos ver, aquí está actualizando. Actualizando el kernel. En esta línea específicamente, como podemos ver. Bueno, sí, en esa línea. La línea de arriba, bueno, está relacionada con el proceso de actualización del kernel. También más arriba. La línea de más arriba también. ¿Qué es la línea de más arriba? Y ahora vamos a comprobar la versión del kernel que se está usando. Si ejecuto el comando unain-r, vemos que es la misma versión. 6.1.0-10-amd64, que la habíamos visto por acá arriba. Es la misma versión. Pero, si hacemos un unain-a, vemos que en este caso también está la versión 6.1.37-1. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que para poder actualizar, para poder actualizar la versión del kernel, debemos hacer un reboot. O sea, reiniciar nuestro servidor o nuestra computadora. En caso de Debian, es necesario. En caso de, por ejemplo, de RedHack Enterprise Linux, existe una herramienta que te permite hacer hot reload. Cuando usted actualiza, automáticamente se actualiza la versión del kernel. En Debian, hay que reiniciar. Así que, lo próximo que tendríamos que hacer es hacer un reboot. Y, una vez hecho ese reboot, bueno, usted se conecta y ejecuta nuevamente el comando unain-a. Y, en lugar de 6.1.37-1, le debe aparecer 6.1.38-1. Pues, yo voy a hacer un reboot. Pues, detuve un momento el video, hice el reboot y ya estoy de nuevo acá. Y, ahora, vamos a ver la versión de Debian, Debian Virtual 12.1 y vamos a ver la versión del kernel. Como podemos ver, ya se actualizó. Tenemos actualizada la versión del kernel y vemos la fecha como cambió aquí al 14 del 7 del 2023. Pues, ya tenemos nuestro Debian actualizado. Ha sido el proceso muy sencillo. Así que, nos vamos y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.